Bienvenidos a Vlogmas Día Número 14 y bienvenidos al canal de Diana Karenina. Hoy les quiero compartir una rutina relajante. Estas son cosas que a mí me gusta hacer para recargar pila, a descansar tanto el cuerpo como la mente. Y lo primero es extender mi tapete de yoga y darle un masaje profundo a la planta de mis pies. Cuando empiezo este tipo de rutinas me enfoco generalmente en los puntos donde tengo mayor tensión en el cuerpo y las plantas de mis pies es uno de esos puntos. Más últimamente que estoy de pie muchas horas por estar grabando recetas, etc. Y este ejercicio para darle masaje a la planta de mis pies lo aprendí en la escuela de teatro y trato de aplicarlo casi diario, me encanta. El punto es girar y aplicar un poco de presión y peso en toda el área de tu planta de los pies alrededor, como pueden ver. Otra área donde guardo muchísima tensión es el área del coxis o el área del sacro justo donde termina tu columna vertebral. Lo que me gusta hacer es acostarme y darle masajes aplicando ligera presión al área del sacro. Este ejercicio lo aprendí tomando clases de yoga y también en teatro y me encanta. El área de los glúteos y la cadera es otra parte que me gusta mucho trabajar y estirar porque también guardo mucha tensión ahí especialmente cuando estoy de pie mucho tiempo y cruzar las piernas y hacer movimientos hacia adelante con la espalda recta me ayuda muchísimo a estirar y a liberar tensión. Y ahora me voy a enfocar en el cuello que es la tercera parte de mi cuerpo donde más tensión guardo y hacer movimientos circulares con la cabeza mientras el sol me está dando en la frente es algo que me estaba relajando muchísimo en ese momento. Ahora les quiero enseñar este producto esta cosita que tiene conmigo ya bastantes años este lo compré en una tienda que se llama Decathlon acá en México y es una cosa que te ayuda a dar masaje este es buenísimo para después hacer ejercicio pero también durante una sesión de relajación como esta y me gusta porque tú puedes aplicar presión exactamente en los puntos que tú quieres y aplicar la presión que para ti es cómoda y en esta parte oh sí en esta parte hay un punto donde se siente muy intenso porque es un punto donde solemos guardar muchísima tensión cuando estamos de pie mucho tiempo y lo importante aquí es respirar profundo y estar en el momento y mi parte favorita los glúteos cadera y espalda baja ahora voy a pasar a la espalda si es la primera vez que lo haces te recomiendo muchísimo que lo hagas con ayuda de alguien porque a veces se te puede ir el peso hacia algún lado o hacia el otro y te puedes lastimar entonces si es la primera vez que lo haces yo te recomendaría que lo hagas con ayuda de alguien y esta es mi parte favorita con el roller se siente tan rico y si no quieres comprarte uno de estos les voy a enseñar esta pelotita que tengo y que tiene conmigo todavía más años que el roller y esta la compré en la comercial mexicana hace como yo creo que como 15 años y es una pelota bastante suave tenía antes una más durita y que perdí necesito conseguirla pero esta es muy buena para cuando estás comenzando apenas con estos ejercicios para que te vayas acostumbrando a la presión esta pelotita ayuda muchísimo a aplicar presiones en puntos muchísimo más específicos y como esta es muy blandita no tengo problema en poner todo mi peso sobre ella en este momento pero si vas a usar este tipo de pelotitas te recomiendo que lo hagas poco a poco muy suavecito aplicando muy poca presión porque la sensación es muy fuerte algo que me encanta hacer con la pelota es aplicar presión en puntos todavía más específicos en mis pantorrillas y en mis piernas justamente en el punto donde les cuento que siento siempre mucha tensión y que es un punto como de aplicar presión de manera más puntual en el área de los glúteos y la cadera del sacro y de la espalda baja me encanta también poner la pelota en un punto y mover las piernas o los brazos de cierta forma hace que la presión sea diferente y toque diferentes partes del cuerpo también lo puedes hacer para darte un masaje en la planta de los pies como esta pelota es muy suavecita yo no siento la presión tan placentera como con mi pelota que es más durita pero que perdí y Rami estaba muy entretenido viendo la pelotita abajo de mis pies y estos ejercicios de la pelota son también súper útiles si los quieres hacer en la pared y estando de pie porque de esta forma puedes controlar muchísimo mejor la presión y estos movimientos se ven muy chistosos pero no saben lo rico que se siente masajear el área de los glúteos o de la cadera con esta pelotita y más en la pared porque la presión es un poquito menor y este tipo de sesiones relajantes me gusta terminarlas con ejercicios y estiramientos muy básicos haciendo respiraciones profundas y pues esto fue todo por hoy espero que hayan disfrutado estos ejercicios que los puedan aplicar en sus casas y si ya aplican alguno de estos ejercicios o algún ejercicio diferente me encantaría leerlos en los comentarios y enriquecer todavía nuestras sesiones de relajación les quiero mucho les mando muchos besos amorosos abrazos pachones nos vemos mañanita en Vida Vegana y adiós y CC por Antarctica Films Argentina